Bienvenidos ¡México! Libera la energía ¿Dónde está mi raza? ¡Viva México! Aquí ya la party comienza Se escucha que viene la prensa No habrá ni un insulto que venza No importa si llega muy densa Bajo defensa Salimón y tequila en la mesa La mato con chile y cerveza Es crónica el humo de fresa Hay mucha belleza Llenan la fresa Es la última fiesta de la promesa Es naturaleza Es naturaleza Es naturaleza La energía se siente que estalla Con esto conecto al King Maya Se tiene la triple medalla Frecuencia que fluye y se explaya Y luego nos vamos de playa El barco navega y encalla Mi hermano no tire la toalla Aquí se ganó la batalla Ahora vivimos sin fallas Tienes detalla El entero no calla Oh, México Libera la energía Aumenta realidades Expresión consciente En la misión frecuente De felicidad Será una vibra que te hará elevar Una señal a la vida Parqueación latente Con amor conecto Comence a estar Crea la luz que esconde la verdad Solo unidos Un corazón Un palpita El sol se despide en la apuesta Que ya se termine la siesta Ahora que comience la fiesta Con gente que suma y no resta A México le hago la apuesta Porque somos gallos de cresta Esencia que invada y te arresta Aquí ya la nena se presta Viene y se muestra Luego te acuesta Ya no hay encuesta Solo secuestra Bella mexicana O latina que encesta Guerrero, jaguar, águila y el azteca La lanza se lanza La mente que seca Con danza revivo Al alma que peca Cantando alabanza Se obtiene la beca La vida que avanza En el código ilmeca Con agua de puro La conciencia hueca Tierra, oro, maíz Que contiene la greca Tortilla, frigo Cacao, chile y manteca La esencia perdida De la biblioteca Liberar la energía Liberar la cina Aumentar realidades Hasta el despertar Expresión consciente Somos ritmo fuente Emisión frecuente de felicidad Cierra una vibra que me hará elevar Hacer a la vida Darle acción La gente Con amor Conecto Con el ser hasta Crear la luz Que esconde la verdad Solo unidos Un corazón Un palpita Y luego del fútbol a bailar La gente se pone a gritar Mi reta ya quiere cenar Que se armen las hadas a la par Porque ya no surge brindar Si intentas hoy ganas Hay que celebrar Me siento tan bien En cualquier lugar Mi pomedo quiere Lo voy a lograr Me voy a adaptar Lo voy a alcanzar Y así es como voy a jugar Lo voy a jugar Lo voy a jugar